Si no, lo pongo todo de mi parte, no es suficiente Es como ser nadando contra la corriente, contra la corriente Mi amor No hay noche, que llegue, que yo, no te sienta aquí Tú te quedas de para siempre a mí, en mi pensamiento Tú me dominas sin ese futuro, de mis sentimientos Aunque estés de luz de nada recibe, porque yo te quiero Hay más que llegue, hay más que llegue Yo trato, 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 pero no te olvido Hoy lucho, 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 y no lo coincido Lo pongo todo de mi parte, no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Hoy yo trato, 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 pero no te olvido Hoy lucho, 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 y no lo coincido Lo pongo todo de mi parte, no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Hoy lucho, 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 y no lo coincido Y me hiciste que me diste que quedé por tu amor mal herido Yo lucho, lucho, y no lo coincido Yo trato, 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 pero no te olvido Pero te extraño, que sigo pensando Trato de olvidarte, pero te amo, pero te amo No te olvides, y no me digas que no es suficiente Para que yo siempre te voy a querer Que es una lucha perdida Tu solo nombre me excita, que estás en mi pensamiento No me llaman sin mirar No te olvides, y no me digas que no es suficiente Trato de olvidarte, pero te amo No te olvides, y no me digas que no es suficiente